Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Harry Potter 3. ¿Qué? Todo el mundo estará pensando, ¿pero qué narices? Esta serie no la había dejado, no había dejado esto a medias. Pues sí, lo dejé porque en el otro ordenador empezaba a ir mal, el castillo es bastante grande y no me cargaba la textura. O sea, no me... Iba lag, vale, iba pip, 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 y en este ordenador va bien, en el nuevo. Así que he puesto a grabar y digo, ¿qué narices? Vamos a jugar a Harry Potter 3. Me lo he tenido que volver a instalar, pirata, obviamente, y me ha salido... Uy, me acordaba de esto. Eh, ¿me ha salido en inglés? No sé ponerlo en español. Tampoco es que tenga mucho interés, así que lo vamos a jugar en inglés, porque será completamente igual, eh. O sea que, nada. Vamos a jugarlo en inglés, porque como lo sé en memoria, he llegado hasta aquí. Y llevo un buen rato riéndome yo solo de las voces de esta gente en inglés. Pero bueno. Así que nada, pues eso, vamos a jugar a Harry Potter 3, vamos a continuar. El episodio anterior... Estará en la descripción, por favor, verlo, que hace mucho tiempo que fue. Eh, hicimos el desafío Carpe Retractum. Eh, con Ron y tal. Y que era un sistema penoso educativo. Penoso sistema educativo. Así que, vamos a continuar. Ahora estamos en Hogwarts y nos han... Bueno, recuerdo muy... Recuerdo lo que hay que hacer. Nos dijeron que tenemos que subir hasta arriba. Para visitar a Freddy y a George. Entonces ahora vamos a ir piso por piso... ¡Hola, Harry! ¡Por aquí! En todos los... No, paso de ti. Piso por piso en Hogwarts para... ¡Haddy! ¡Ven aquí! Que no, pesado. Para enseñar todos los secretos que hay. A ver, esto de aquí... Es un retrato... Y detrás tienen un lugar secreto con muchas grajeas y cromos y rollos. Y para abrirlos tienes que... Eh, comprarle a Freddy y a George las contraseñas. Eso se hará mucho más tarde. Y haré un episodio solo haciendo los cuadros. De momento todos esos cuadros pasamos de ellos porque no podemos hacer nada. O sea, hay que subir arriba. Y para subir arriba yo lo que siempre hago es siempre, pues... Que juego a esto... Pasar por todo el... Esta gente te vende cromos, pero paso. Luego los compraré todos al final. Porque te venden unos determinados. Entonces al final los compraré todos. Y ya está. Porque te van a dejar sin grajeas y ya las grajeas de momento hay que usarlas en otra cosa. Pues eso. Además está todo en inglés, eh. Subtitulado... ¿No puedo? Mierda. ¿En serio? Vale. Ya está. Esto es fácil, eh. Ay, pues... No sé. Me ha apetecido jugar. Digo, no, no sé. Vamos a jugar esto. ¿Por qué no? Esta escalera se mueve, pero como hay que ir piso por piso. Vale, esto es otra contraseña. Este hay que hacerle un 3. Vale. Te reviento. De momento es... Un poco inútil todo lo que es. Vale. Quiero acordarme de todos los secretos que había en Hogwarts. No hay tantos. En este hay 4. En Hogwarts hay 4 secretos. Esto es una clase. Te meto la varita por el culo, colegos. Está en inglés. Es todo súper británico ahora. ¡Globos! Aquí. Oh, me acuerdo, tío. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo. Una memoria prodigiosa para este juego. Me lo pasé mil veces. O sea que... Tiene su sentido. Me lo pasé demasiado a veces. Pasé siempre lo mismo, ¿eh? Me lo cambiaba. Me gustaba mucho. Y como tenía pocos juegos... Luego, cuando termine este... Me he comprado en Steam. Uno, no lo conoceréis. El Ghost Master. Que también lo intenté grabar en pirata y tampoco iba. Y en este ordenador lo grabaré. Y lo grabaré. Y jugaremos a Ghost Master. Aquí. Este, ¿no? Uy, me sonaba que esta era falsa o algo. Una de estas era falsa, ¿no? Ostras. Te ju... Uy. Te juro que en mi cabeza una de estas era falsa, ¿eh? ¿Te juro? ¿Ahora? Colega, una de estas era falsa, ¿eh? Te lo prometo. Te lo prometo. Ahí hay un secreto. Una de estas era falsa. Estoy convencido. Que no, coño. Ahí. A lo mejor hay que pasar luego. Ya no podemos. A veces no va, ¿eh? Se pone tonto y no va. Vale, hay otra clase. Que ya iremos... En episodios próximos. Te prometo que una de estas era falsa. A mí no me times. Una de estas era falsa. Una de estas era falsa. Estoy convencido. Seguro absolutamente... Lo sé. Lo sé. Una de esas era falsa. Me están timando. No me interesa. Tendrá que ser el... Vale, no hay nada por aquí. ¿Será que tendrá que ser el último secreto que hagamos? No sé. No me acuerdo. Una de esas era falsa, ¿eh? Estoy segurísimo. Que no me vendas. Es que es ilegal eso, ¿eh? Chucherías a cambio de cromo. Eso es una... Eso es ilegal. Seguro. Eso es ilegal. Eso es muy ilegal, ¿eh? Yo no sé. Los profesores como no han empezado ya a tomar medidas elásticas para evitar cosas como esa. Aquí te hablan, Macona y Gumbeldor. Profesor Dumbledore. Estoy feliz de ver tu final. ¡Mira qué voz! Si estoy tan acostumbrado a este juego, a tener la voz en español. Los Dementors de Azkaban. Se oye a Hogwarts en el Ministro de la Magia. ¡Claro! ¡Siriás, Blacksteed! ¡Claro! 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 ¡Es una buena idea! ¡Meter malditos espectros fuera de control! En un... ¡Un desaparecido! ¡Estaban aquí! Es una gran idea meter espectros fuera de control. Que no responden... Que realmente no responden a ningún... A ningún... O sea, no es que sean muy fiables, ¿sabes? Ahí. Lo sabía. Lo sabía. ¿Otro? Ahí. ¡Eh! Es mi acuerdo. Y estoy seguro que el que he dicho que eso se movía, se movía, ¿eh? Estoy convencido. 100%, ¿eh? O sea, estoy segurísimo que eso era para... Luego iremos. Más tarde. A lo mejor solo podemos ir más tarde, no sé. ¿Nada? Nada más. Piso de mierda, ¿no? Un castillo tan grande. Vale, es aquí. Puedes entrar en la sala común. Ah, bueno. Esta no es la sala común. Ah, vale. Es verdad. ¡Oh! ¿Esto no es secreto? Hay cosas que cuentan como secreto y otras que no. ¿Cuántos llevamos? Dos, ¿no? Dos. Hay otro que está aquí. El tercero está aquí y el cuarto está allá abajo. Es que este es ese de ahí abajo, ¿eh? Este está aquí. Ahí. ¡No! ¡No me ha dejado! Tienes que meter en la prolegida a tiempo. Hombre, te enteras de todo. Obviamente, o sea, el inglés es muy sencillo, muy básico en este juego, ¿sabes? ¡Hola, Harry! ¡Hola, Harry! ¡Hola! ¡Guau! ¡Mira toda esta cosa! Solo cambie hacia cualquier item que toma tu fancy. Te diré lo que es lo que y cuánto se costa. Te lo puedes comprar todo, ¿eh? Fred y George son lo más excelente... Te lo puedes comprar todo sin problema. Y al final te lo compras todo. Oh, eso es un cartel de colectores clásico, ¿eh? ¡Oh, bueno! ¡Oh, buen cartel! Como aún no tenemos pasteles de caldero, no tenemos... Sí, lo voy a tomar. Bueno, sí, pasteles de caldero. No podemos comprar las contraseñas que están aquí. Son las contraseñas. Y esto es el de coleccionista, que es James Potter. Que nunca lo he conseguido porque nunca he conseguido los 80 cromos. Porque hay algunos secretos que no consigo. ¡Nos vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Soy un mago! ¡Oh, oh, oh! ¡Poor potty and weasel! ¡No tienen pasos, así que no pueden usar el tránsito de gatos! ¡Oh, mira esto! ¡Tengo los pasos de gatos, justo aquí! ¡Todo fácil al principio, eh! ¡Vamos, Ron! ¡Pueden obtener ese papel! ¡Papárate a morir! ¡Maldito! ¡Buenos! A Dumbledore no le ha parecido correcto sacar a este imbécil de aquí. Porque en el libro es eso, dos ratos fastidiar e insultar y todo eso. Y aquí te fastidia y dices, tío, pero por favor, pero echa a este bicho de aquí. ¡Tengo los pasos de gatos! ¡Venga, no es el fantasma de la casa de nadie, ni nada! Solo trabajan en los portales con los números de baño en la cima, ¿verdad? Creo que sí. Esto debería llevarnos a la cámara de lado. ¡Esto es casi hora de cuidar a los objetos mágicos, clase! ¿Y cómo te enseñas este año? No sé si estos son los... Como no lo he visto en inglés las películas, no sé si son los dobladores de la película. Espérate. ¿Qué no me la vas a dar? ¿Qué, qué, qué, un secreto que no he cogido? ¿Pertuna Major? ¿Qué no me la des? ¿Ves cómo es un secreto que no he cogido? ¡Oh! ¡El candelabro! ¡Tío, pero bien! ¡Funcionar! Vale. Y vamos a ir a por ese otro. Que yo... ¿Sigo pensando? ¿Sigo pensando? ¿Era el piso 2 o 3? Vamos a probar con el 2. ¡Cheese chum! Estoy en inglés. Ahí. Ven aquí. ¿Te juro? Te juro... Te... Pero es que... Es que estoy seguro... Es que estoy convencido, colega. Es que estoy súper seguro, eh. ¿Había que darle algo primero? No. Es que... Es que era eso. ¿Le dabas a algo? A lo mejor... No, es que... Era algo así que hubiera que darle, aparte de... No sé. No, no tengo ni idea. Estoy convencido que es una de estas tres se movía. Está en YouTube, eh. Lo puedo mirar y todo. De hecho, ¿qué narices? Vamos a buscarlo. Espera un momento. No, no tengo ni idea. No, que no lo he encontrado. Que te juro que... Que te juro que... Que en mi cabeza hay una forma de pasar por aquí. A lo mejor es más tarde. A lo mejor es cuando salgamos de aquí porque por ahí salimos. Pero... ¡Ugh! Estoy muy frustrado, eh. Porque te prometo que era por ahí. Era eso. Ese es el cuarto secreto. Creo que le dabas al ojo moral a la... A la de la... A la de la... A esta. A esta de aquí. A la de la derecha. Y se movía o algo. Había un libro que se movía. Pero es que tendría que ser y no es. Así que no sé. Vámonos. Vamos a continuar. De hecho, vamos a dejarlo ya. Y así hacemos episodios. Bueno, no. Vamos a salir fuera. A hacer los secretos de fuera. Que son un ratillo. Hay que ir a esto. A la... A lo de las criaturas mágicas. Hacemos los secretillos que hay fuera. Tienes que completar todas las tareas en el este para terminar el juego. Y la... Esta es opcional. La de conseguir todos los cromos es opcional. Porque hay algunos que no puedes repetir. Hay cromos... Hay zonas que no repites. ¿Sabes? Como en el tren. Si en el tren me hubiera dejado un cromo... Al tren no vuelves. De esta manera... Tienes que reiniciar el juego. O sea que... ¡El Pozo! ¡El Pozo! ¡El Pozo! ¡El Pozo! Al menos me acuerdo de todo esto, eh. Todos los secretos. ¿Qué hay tontos de estos? Un dragón. Una carta de dragón. Fuera. Y fuera. Tampoco te quita mucha vida, ni nada. O sea, este juego... Risa, ¿sabes? Fácil, ¿no? Lo siguiente. Pero está bien hecho, hijo. Siempre hace su gracia. A ver, si me acuerdo de todos los secretos de aquí. Échame. Sí, vomítame. ¡El Pozo! ¡El Pozo! ¡El Pozo! ¡El Pozo! ¿Esto que hacía? Ah, vale, sí. Una tontería esa. ¡El Pozo! ¡El Pozo! ¡El Pozo! Se puede hacer combo y hacerlo seguido. Sin dejar de saltar. Pero yo no sé hacerlo. Así que nada. Vale, vamos allá ahora. Aquí hay otro secreto de los buenos. Aquí hay uno. Ahora lo cogeremos. Esto no es nada. Y esto activa allí la baldosa. Por la cual tenemos que pasar. ¡Spongebob! ¡Spongebob! Ojo, que ahora esto se abre. Si estás en la esquina no te coge. Esto se cerraba, ¿no? Sí. Ya, lo cogemos todo. De otra forma te caes. Vale, ya está. Vamos a hacer uno de los puzzles más difíciles del juego. Vamos a hacerlo por orden. Primero vamos a hacer... ¡A la altura! Este. Esto le da a esto. ¡Lumos! Y esto, lo que abre con el humo, que cuesta descubrirlo, está allí. En esa esquina de aquí. Que abre esto de aquí. ¡Esto me costó mucho encontrarlo, eh! Y si mantenemos el humo... Por aquí... Hagrid está enseñando a cuidar de los criaturas mágicos. Aquí también abre una cosa. Aquí. Esto es. Y es el último secreto. Bueno, el último no. Aún quedan. Aún quedan. Aún quedan, creo. ¡A la hora! Estos son los difíciles. Vale. Y vamos a hacer... ¿Por ahí? No, por aquí. Vamos a hacer uno de los más difíciles. Pero porque cuesta y es un rollo. Pero bueno, a ver. A ver si me acuerdo cómo era, eh. No me voy a acordar. Te vienes aquí. Y te sale el águila. Y tienes que ir corriendo al águila. Y el águila está aquí. No te preocupes. Estoy seguro que te encontrarán pronto. ¡Oh, no! Y tienes que volver corriendo. ¡Hoy, Adi! ¡Por aquí! ¡Que me hables! Vuelves corriendo al águila. Y te sale la serpiente. La serpiente está aquí. ¿No? Serpiente. Vas corriendo. Te sale el león. El león está aquí. Vas corriendo y te sale el lobo y no sé dónde está. Malditos Stark. No me acuerdo dónde estaba el lobo, eh. ¡Ay, qué asco! Es el único que no se... ¡Ah, vale, allí! Vale, ya está. Este es el cromo. Que nadie... Que lo he liberado y cualquiera podría llegar y cogerlo. Pero nadie lo hace porque son buena gente. Y luego estos de aquí te dan... Gracias, pero paso. Te dan muy pocas para lo que... El rollo que es ir a por todos. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio haremos... Defensa contra las artes oscuras. Defensa... ¿Qué digo? La clase de los animalitos. Leche. Lo de los animalicos. Sí, no sé cómo se llama. Bueno. Eso, mágica. Cuidado de criaturas mágicas. No me acuerdo, eh. Te voy a volver a verme las pelis y leerme los libros. Anda, narices. A ver. Vale, es que... Quiero coger el último secreto. No quiero cortar todavía. El último está aquí. ¿Cuántos eran? Un 5 de 6. Perfecto. El último es este. Maravilloso. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ahora sí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.